La mañana, el jueves 12 de marzo, el empresario Ricardo Blanco se sometió a un proceso abreviado para evitar a ir a un juicio oral y público. El empresario figuraba como el actor intelectual de la tentativa de homicidio en contra del ingeniero Álvaro Barrantes y aceptó ser el responsable del hecho. Blanco irá 10 años a prisión y tendrá que pagar 50 mil dólares al ingeniero. Tras esta negociación, que se dio de manera privada entre los involucrados, queda pendiente que el tribunal dicte la sentencia. En este caso, acepta los hechos y acepta la prueba y a raíz de eso se negocia una pena. Al no hacerse el juicio oral y público, la ley lo que permite es una reducción de la pena porque él decide confesar. Y ante esa situación, el Ministerio Público negoció con él una pena de 10 años de prisión, que fue la pena que él aceptó, y también una indemnización para la víctima, que para nosotros es muy importante también porque el proceso está diseñado para que también se restaure el daño en alguna medida que se le produjo a la víctima, aceptó pagar una suma de dinero. ¿Cuánto? Básicamente se habló de una suma que se estima cerca de los 50 mil dólares. ¿En este proceso también se involucró a la víctima? En la audiencia que se hace, ellos estuvieron presentes. Y precisamente, una de las condiciones del procedimiento abreviado es que se le pide opinión a la víctima, a ver si está de acuerdo. No es obligatorio, no es vinculante su aceptación, pero en ese sentido, en este caso particular, sí fue vinculante, a ella se le tomó en cuenta, se comentó con ella, y ellos estuvieron tanto la víctima como su abogado representante. El ingeniero era el encargado de otorgar los permisos en el municipio generaleño, y al parecer negó en varias ocasiones la autorización para la construcción de una estación de servicio en El Hoyón, solicitados por el empresario. Precisamente, en torno al caso, el tribunal condenó a 15 años de prisión a Jorge Saborío por ser el intermediario, y dejó en libertad a Luis Enrique Blanco Prado. En el caso de Saborío, está en fuga, al parecer ya salió del país. Mientras que en el caso del gatillero, las autoridades también tienen una orden de captura en su contra. Nosotros hemos, en este caso, la policía judicial, como corresponde, ya alertaron todos los protocolos, se activaron todos los protocolos para la búsqueda, la captura de esta persona, sobre todo porque ya es una persona condenada, en ese sentido ya es una captura que está pendiente del tribunal de juicio, pero básicamente, en este caso, si se confirma que efectivamente él está fuera del país, también hay protocolos para activar las capturas internacionales. Y básicamente, aquí ya todo el aparato nacional e internacional se abocarían a la búsqueda de esta persona. El hecho se presentó el 17 de enero del 2012, a eso a las seis y media de la mañana, cuando el ingeniero salía de su casa habitación ubicada en la comunidad de Villaligia. Al profesional le dispararon y recibió un impacto de bala en el abdomen y también en uno de sus codos. Gracias. Gracias. Gracias.